Padre, compré una guitarra. Padre, compré una guitarra. Ahí está. Ahí va. Padre, compré una guitarra. Padre, compré una guitarra. Y una firma muy famosa. Y unos acordes sonoros. Que me invitan a tocar. Porque la guitarra suya. Ya se está desencorando. Y nos cuente con los años. En un que se plantasear. Sal y mire los estudios. Salve todas las materias. Y los cursos de guitarra. Este año volvió a pasar. Y ahora pienso continuarlo. Con esta guitarra nueva. Y vender la vieja suya. Para poderla comprar. Y acabé de instrumento. Para seguir estudiando. En un recuerdo de cambio. Pero de la venta no. Si ella fue su compañera. En su padre. Cuando joven. Y en tus brazos siendo niño. Por primera vez. En tu corazón. La roquilada es de madera. Y nunca podré contarte. Como así hable con la vida. Con dignidad y con honor. Porque esta vieja. No creía. Que está devalorizada. Yo estoy viejo. Y sin embargo. He perdido mi valor. Yo sé que tus compañeros llevan finos instrumentos Luz tres pulidos y cerros de aquel que la fabricó Y tú pareces un parque con un cajón de madera Porque al lúdpilo de sello el viento se lo sacó Toda quien me sobra plata para que tenga algunos gustos No me vendas el tesoro, por favor guarde en mi lado Si antes fue su compañera y ahí usted no le ha servido Para mí no te han dormido en mi triste ansiedad Bueno, estamos hablando entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!